Sigo... ...cogiendo cosas... ...cantando... Allí hay unos matones, violentos! No me digas... A ese artillero seguro que le apetece un cóctel molotov si tienes! No me jodas! Ya no va a chillar nunca más! ¿Te quedan algunos calcetines que no tengan aguja? Nada de volverse ahora! Te acompaño, tranquilo! Me va a salir un hoyuelo nuevo! Voy contigo, joven! Con ese cachucuche no puedo! Corta rayos! No falla! Oh! Buen sitio para una siesta! No, ni siestas ni ansias! Oh, acabaré con ellos! ¡La puta de ojo! ¡La firema! ¡Ya emoté, te beijos! ¡Sele beta, no! ¡Eire bedsos, caño! ¡N馬 de ojo de laela! ¡Ya hubiera de que falle! ¡Quién guarda, haya! ¡Menos mal que solo se mueren los demás! ¡Dios! ¡Echo de una mano! ¡El fuego se extiende! ¡No os queméis! Y ahí mirando como un pasante. ¡Voy contigo! ¡Los demascarados siguen siendo una plaga en este baño! ¡Temo que las incursiones nocturnas no basten para destruirlos! Recordemos las enseñanzas del padre. ¡Nunca antes había derramado sangre de Santito! ¡Aliarme con ellos podría ser una aventura! ¡Quién sabe! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que hay que ir! Cuando llegues a la playa de maniobras, echa un vistazo en los vagones de carga Ahí es donde los salteadores acumulan lo que nos han robado Y es donde encontrarás mi arma Unos aguafiestas, cuidado Ya son míos Silencioso como una tumba No la mía Aquí no estoy bien, me voy No me diga Seguid buscando, sigue por aquí Me voy, aquí no se puede Se acabó, inútil Toma, un cartucho de regalo Es un maldito problema Estoy viendo gente mala Me están acribillando Me están disparando ¡Qué feo! Eso te pasa por no tener la cabeza entre las piernas, idiota Menudo Ojo con las patrullas Muchos salteadores entran y salen de ese sitio Ahí, está ahí debajo Mierda, eso que oigo en tu radio es un helicóptero Ponte a cubierto Voy a hacerle un collar con dos costillas ¡Muerde el punto nuevo! ¡Mamá! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saldó todo a conciencia! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Anda que no eres vago ni nada! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Conciencia! ¡tyapota! ¡Ay, ay! ¡ WordPress! ¡Man,ها! ¡Conciencia! ¡Ay, ch Brahda! ¡ eyesight! ¡ VISTA need! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado un ambientador? ¡Patrullad la zona y salió de las paredes! ¡Si os quedáis en riesgo, usad la puta cabeza! ¡Escondedos todo! ¡En cualquier sitio difícil de alcanzar! ¡No la cagáis o vuestro menú de mañana, tarde y noche serán los puños de luz! O me muero rodeada de todas las comodidades, o no me muero. No te olvides de coger los materiales. Necesitaremos todo eso si queremos resistir contra los salteadores. Esas sierras cortarán casi cualquier cosa. Y si hay algo que no logren cortar, rebotarán. Usa superficies de metal para que reboten. Así podrás cortar a alguien a cubierto. ¡También es ideal para esos cabrones con escudos! ¡También es ideal para esos cabrones con escudos! ¡Esperó no tener que verme las cara a cara con las gemelas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí ha pasado algo! ¿Baby? ¿Qué? Me alegra haberme subido al carro, joven, me has ayudado mucho. Me alegra haberme subido al carro. Me alegra haberme subido al carro. Me alegra haberme subido al carro. Me alegra haberme subido al carro.